Hola, hola amiguitos, dientecitos. ¿Cómo están? Bueno, hoy no voy a salir, pero así que hoy no me van a ver la cara, la cara, la cara. Bueno, voy a hacer un video de burbujitas. Espero que me salgan bien con las burbujitas del bebé. Ok, miren. Dice Baby Shark. Burbujas, acá dice, es que la tengo acostadita para que puedan verla. Acá dice Baby Shark. Baby Shark. Ahí está. Y también con unos muñequitos que le ponemos en su tina. Aquí está. Yo tengo en este plástico, en este plástico tengo las muñequitos. Bueno, pues vamos a empezar por poner las burbujas. A ver, vamos a ver. Vamos a ver si a qué tanto le ponemos. Vamos a ver cuánto de líquido de jabón le ponemos acá al agua. Como tengo guantes y me quedan grandes, me encantan los guantes. O le puse mucha agua. Le sigo echando burbujas. Bueno, le sigo echando el líquido. Ok. Vamos a ver si ya quedó con esto. Ok. Y listo. Vamos a ver si ya quedó. Vamos a ver si le ponemos más, un poco más de líquido. Creo que ahora sí le puse bastantito. Vamos a ver si le puse bastantito. Vamos a ver si le puse bastantito. Vamos a ver si le puse bastantito. Vamos a ponerle mucho, mucho, mucho. Dale, ahí está. Bueno, lo vamos a mover otro poquito. Bueno, yo creo que sí le sale. Aquí, miren. Bueno, pues vamos a meter los juguetitos. Ahí está. Ahí está el otro. Son tres, cuatro, cinco. Miren, no se los mostré de uno por uno. Este es el otro. Qué bonitos juguetitos. Ahorita se van a bañar. Miren, 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 miren. Aquí está otro. Aquí está otro. No recuerdo si ya se los mostré. Aquí está otro. Acercarlo más para que lo vean de cerca Luego acá les entra agua Acá está otro Está la estrellita Con otra estrellita Aquí también, miren Vamos a echarle agua Claro, ¡ catalán! Se실mente Tomada Budap ni Está me animando Tomado 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 Plante Tomada Tomado vamos a agarrar otra vamos a agarrar esto así que se había echado esa aguita a ver este este como que está un poco más difícil la verdad este es el queso es el queso ¡Gracias! Aquí están todas las espumas Ahora vamos a echar agüita Nos vamos a bañar de mucha espuma de agüita Vamos a agarrar otra Vamos a agarrar otra 100 ó $ Nautión Mámara Losughtos Más ChSHOW El El ¡Suscríbete! 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 Esto está relajante, amiguitos. Esto está muy relajante, miren. Le voy a echarme la agüita. Le voy a... A sacar agüita. De esta. Ya la vamos a dejar caer poco a poquito. Si hay un ruido allá afuera Es que están construyendo aquí al lado Están construyendo unos departamentos Voy a agarrar más Voy a agarrar más Voy a agarrar más Es que estoy haciendo este video en el día Por eso a veces lo hago en la noche Pero cuando no es un ruido es otro Voy a agarrar más Voy a agarrar más Yo creo que ya no lo voy a volver a hacer en el día Hasta que acaben de hacer eso O en la noche mejor Como siempre Voy a agarrar más Voy a agarrar más Bueno, bueno, aquí están amiguitos Aquí están los juguetitos Ya no quiero hacer ruido fuerte acá Pero lo están haciendo allá afuera Hoy nada más Yo voy a cortar este video porque Esa ruidera me está haciendo quedar mal con ustedes Hoy nada más Hoy nada más Hoy nada más ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá Hola Voy a sacar este Los voy a lavar con aguita limpia Para quitarles el jabón Este tiene un pelo aquí Hola 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 así queda libre para jugarla bueno, ya la voy a acabar porque ese ruido a mí no me está gustando híjole bueno amiguitos, pues yo creo que eso va a ser todo porque voy a quitarme los guantes porque no voy a poder no voy a poder este y que creen que mi libretita de los saludos no se me quedó aquí está mi libretita de los saludos para Lola Soto de España muchos saludos para Ana Rosa Cortés Rodríguez de su hija Nelly, dice que le quiere mucho que le manda muchos saludos a Ana Rosa Cortés Rodríguez muchos saludos de parte de su hija Nelly que dice que le quiere mucho, ok y también para Nelly la Tapatía y a su hijo Roy Kuzan Kuzman Nelly la Tapatía saludos a su hijo Roy Kuzman ok, a todos ustedes amiguitos muchos saludos y nos vemos en el próximo video ok hasta pronto amiguitos adiós 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 adiós